Aquí vemos un ejemplo clásico, que dice que las personas tienen que pagar, que para qué se hacen de crédito si no los van a pagar, que el mexicano es desobligado, que le encanta endrogarse. Bueno, vamos a entender lo siguiente, para que quede claro. Más del 70% de las personas que no pagan alguna de sus obligaciones financieras lo hacen por alguna situación ajena a su control, por algún imprevisto, como la pérdida del empleo, las bajas ventas, el cierre del negocio, alguna enfermedad, entendamos que estamos atravesando una pandemia histórica. Millones de personas dejaron de pagar algún crédito, algún préstamo o algún financiamiento por esta situación. Luego, aproximadamente un 20% no paga sus obligaciones financieras por alguna controversia, por algún cargo no reconocido, algún tema de clonación o de fraude. Nadie va a pagar un crédito o un préstamo que no solicitó, que no disfrutó. Finalmente, menos del 10% del total no paga sus deudas simple y sencillamente porque no quiere hacerlo. Pero aquí, en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, solamente le vamos a ayudar a la gente que quiere, pero no puede pagar sus créditos. Vamos a manejar esquemas que se adecúen a su situación económica actual. Los vamos a proteger jurídicamente para que puedan pagar esas deudas mediante convenios justos y trato digno. Así es como trabajamos aquí.